Ah, va parada al... Cuidado que te lo puedes encontrar otra vez en el saco. Mira un poco menos en el rato. ¡Ah! No, eso se lo había iniciado. El regalo de la presión se tuve una vez en el tengo. Se lo ha puesto en el trono. Se lo había iniciado. No, no. Se lo hizo un maestro. Sí, que le habías dado una bufía, pero... ¿Lo puedes aguantar los dos motores que faltaban? A ver, que ya estamos terminando con la palaína... Sí, ya tengo... Bueno, confiamos en sí. ¡Cut! 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 ¡Cut!